Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cerraron los accesos a Palacio de Gobierno, así como a la calle de Bustamante del centro de la ciudad, para exigir pronta resolución a su pliego petitorio, que contiene poco más de 100 puntos y que a la fecha solo se han revisado en promedio 50, pero sin dar solución definitiva a cada uno de ellos por parte del Gobierno del Estado y Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca. Y con el Gobierno Estatal venimos platicando y teniendo mesas de trabajo todo el año, sin resultados. Eso es lo que nos preocupa, sin resultado alguno, solamente, no vuelvo a recalcar, tres de doce puntos se cumplieron y lo que estamos exigiendo es que en este periodo que nos quedan ya solamente diez días, se cumpla al 100% con la minuta de acuerdos que firmamos el año pasado. El secretario general del Estehuapjo, José Antonio Rivera Ramos, detalló que este año se incrementó el presupuesto a la universidad y, por lo tanto, exigen que el recurso sea distribuido de forma adecuada y los trabajadores sean beneficiados del mismo. Amagaron con continuar sus protestas con tomas de cruceros, así como de ciudad administrativa, entre otras dependencias, si no se atiende a sus demandas y, por consiguiente, colgar las banderas rojinegras en los primeros minutos del primero de febrero. A la Cámara, y parece ser que hubo respuesta, sin embargo, como siempre, este dinero parece ser que se va para todo menos para atender las necesidades de los trabajadores. Entendemos que la función sustantiva de la universidad es la academia y de ahí que estamos exigiendo también que se atienda la oferta educativa de la universidad, ya que ha ido en decremento en lugar de la población va creciendo y cada vez la universidad va ofreciendo menos espacios. Y además va cobrando cuotas que están muy lejos o fuera del alcance del bolsillo de la gente pobre. Todos ustedes saben que hay cuotas de entre 10 y 20 mil pesos que se cobran a los estudiantes cuando hay gente que ni el salario mínimo gana en el Estado. Entonces, ese dinero tiene que ocuparse para eso, para invertir en la educación, dar más oferta educativa, pero también una parte de destinarse al salario de los trabajadores. Por lo anterior, fue suspendido un acto del Gobierno del Estado de Oaxaca, programado para esta mañana, a fin de entregar mobiliario e insumos escolares al CECITEO 2016. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.